Los 4 mejores diademas para lucir increíble. He estado buscando diademas para mi cabello y encontré estas de URA Cutie. Estoy tan feliz de haberlas comprado. Son preciosas, con una variedad de colores y diseños. Me encanta el hecho de que sean anchas, lo que les da un look moderno y elegante. Son muy suaves y cómodas de usar, sin que se muevan o se deslicen. Me encanta el nudo en la parte superior, que le da a mi cabello un toque único. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría estas diademas a cualquiera que busque un look moderno y elegante. He estado usando las diademas Dreshow durante varias semanas. Me encantan. Son muy suaves al tacto, muy cómodas de usar y el material es de buena calidad. Me gusta que sean anchas, porque me permiten cubrir todo mi cabello y mantenerlo fuera de mi cara. Además, se ven muy bien con casi todos mis atuendos. Me encanta la variedad de colores disponibles, así que puedo elegir el que mejor combine con mi look. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría estas diademas a cualquier persona que busque un accesorio de moda y funcional. He comprado recientemente el Dreshow 6 piezas diadema mujer invierno y estoy muy satisfecha con mi compra. Estas diademas son muy bonitas y elegantes. Me encanta que sean anchas, lo que me permite usarlas con muchos estilos de peinado. Además, están hechas de materiales de calidad, lo que las hace muy duraderas. Me gusta que sean ajustables, así que puedo ajustarlas a mi cabello. Me gusta que vienen en una variedad de colores, así que puedo elegir el que mejor se adapte a mi look. Estas diademas son un gran accesorio para mi cabello y estoy muy contenta con mi compra. He estado usando las diademas Dreshow durante un par de semanas y estoy muy satisfecho con el producto. Son muy cómodas de usar, se ajustan bien a mi cabeza y no se deslizan. El material es suave y ligero, lo que me permite llevarlas todo el día sin molestias. Me encanta el diseño de las diademas, son elegantes y modernas, y me hacen sentir muy bonita. Además, son muy versátiles y se pueden usar para una variedad de estilos y peinados. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría Dreshow a cualquiera que busque diademas de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.